Gracias por la amistad que me une con él, ya antigua, y honor, porque estamos ante un gran concertista de guitarra, de presentaros a José Manuel Cano Robles. José Manuel Cano, como todos los buenos músicos, los grandes músicos, empieza y aprende a tocar la guitarra a los cinco años. Su primer concierto lo da a los nueve. Podemos calificarlo como un guitarrista de raza, de raza, de especie, de nacimiento, porque su padre fue el gran guitarrista Manuel Cano Tamayo. Manuel Cano tiene el honor también de ser el primer catedrático de guitarra flamenca de España y del mundo. Fue catedrático de Córdoba, también reconocido en Granada, y una persona que aunque esté hablando del hijo no le va a importar que yo lo diga, autor de libros que han pasado a la historia, como la guitarra, un conferenciante con una gran colección de guitarras. Bueno, pues está la raza de José Manuel Cano Robles, que está tratado con nosotros. José Manuel tiene prestigio en España, prestigio en Granada, prestigio en Andalucía, en Madrid, pero también tiene prestigio fuera de España. Ha sido concertista en Europa, en muchas ciudades de Europa, y en Asia. En Japón, su padre y él tienen el palacio, una fundación, que es el Palacio Manorcano, Palacio de la Guitarra, donde se observa parte de la colección de guitarras del padre, y donde él periódicamente viaja porque lo reclaman de Japón para dar conciertos. De la misma manera, artistas japoneses, de reconocido prestigio también en la guitarra, e intelectuales japoneses, vienen a visitar a José Manuel para aprender de su magisterio. José Manuel ha desarrollado el mundo de la guitarra, el arte de la guitarra, en varias esferas. Una de las esferas ha sido, como hemos comentado, el magisterio, ha sido profesor de muchos guitarristas granadinos. También ha desarrollado el mundo de la guitarra en el concierto, en la interpretación, en la docencia, y esta tarde vamos a tener un concierto con algunas pinceladas de docencia también. Ha grabado discos, como digo, ha recibido homenajes importantes, ha pronunciado conferencias, conserva también parte de la colección de guitarras de su padre. Yo no voy a descender a José Manuel al detalle de tal año, dijiste, y me editaste hasta el disco, porque además la voz ya está abandonando la voz poco a poco, y esta noche llegaré pues ronco al final, ¿no? Y bueno, voy a comentar de José Manuel un mérito entrañable para todos nosotros, concretamente para José María, para Enrique, y es que es miembro de la tertulia poeta Manuel Benítez Carrasco. Manuel Benítez Carrasco fue un poeta importante de Granada, amigo de su padre, con el cual hizo muchos recitales, amigo de él, y fundamos una asociación poética alrededor de la figura de Benítez Carrasco. Bueno, pues, José Manuel es fundador por méritos propios y vocal de arte de la asociación. Benítez Carrasco. Bueno, con mucho orgullo dice, y yo, el orgullo es nuestro. Manuel, ¿tienes tu casa? Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Yo tengo primero el placer de estar aquí, estoy encantado de estar entre personas como ustedes, aficionados, que les gusta este mundo, este mundo complejo, difícil. Creo que se han dicho muchísimas cosas, es muy difícil asimilarlo a todo, es muy difícil comprender lo que es el flamenco para el flamenco. Primero hay que tener una afición, que es lo que se pretende despertar en todos vosotros, perdona que os tutee, y sobre todo un deseo implícito de saber y de investigar y de escuchar. Hay que escuchar mucho para poder saber, ya no solamente lo que nos gusta, sino discriminar entre lo que sí y lo que nos gusta más que otra cosa. Yo tuve la suerte de tener el padre que tuve, él pues dedicó toda su vida a la guitarra, aunque él era también ingeniero técnico. Bueno, yo soy médico vocacional, ejerzo la carrera de medicina desde el año 83, sigo trabajando como médico, he estado 25 años como especialista en medicina en el trabajo, y eso jamás me ha condicionado para dedicar 6, 7 horas, las que sean necesarias para el instrumento, que es lo que necesita. Entonces tuve la suerte, como decía, de tener un padre fantástico, una de las personas que posiblemente también crearon una escuela en el mundo del flamenco. Esta guitarra que toco es una guitarra de las que él más quería, es una guitarra hecha de palo santo, como antes decía el maestro Rafael, es de palo santo de Río de Janeiro, porque hay dos tipos de palo santo. Es una guitarra quizás un poco más ancha de lo normal, ¿por qué? Porque es una guitarra que yo la utilizo para auditorios grandes, esta guitarra está en la Checo, que en Moscú, 5.000 personas a pelo, esta guitarra está en los grandes auditorios, en el Sinjuku Hall, 5.000 personas a pelo, si hay condiciones acústicas, las guitarras y los instrumentos en general, sí, se escuchan maravillosamente, es como tiene que ser. Entonces, pues bueno, él me enseñó primero a escuchar, a escuchar a esos grandes maestros, que decía Rafael, nosotros escuchábamos al maestro Sabica, escuchábamos al maestro Ricardo, al maestro Ramos Montoya, que no puedo olvidar, es uno de los que quizás al principio más me cautivaron. Y a partir de ahí, pues desarrollé un poco de afición en la guitarra, me gustó, me daba terriblemente vergüenza tocar delante de mi padre, de hecho no toqué la guitarra delante de él hasta que no tuve casi 13 años, me escondía por ahí como fuera, él estaba siempre de gira, y para mí, pues yo aprovechaba esos momentos para... lo único que sabía quien tocaba como tocaba era mi abuelo, y era el que, pues me indicaba y me iba poniendo en esta situación. Pero el flamenco me enseñó a que primero hay que respetar y sobre todo escuchar. Tuve la suerte, y he tenido la suerte, de gran cantidad de los maestros que hoy aquí se han hablado, desde el maestro Antonio Mairena, que acompañé por primera vez con 12 años, y tantísimos y tantísimos maestros, el maestro Enrique Morente, con el cual he tenido amistad enorme. Mi padre fue con él de los primeros, que como se han dicho aquí también, se tocó en la UNESCO en París. Mi padre presentó a Enrique por primera vez en Madrid, cuando Enrique Morente no era Enrique Morente, era Enrique el Granaino, que cantaba bien por Granainas. Entonces a todas estas personas, a todos los guitarristas como Paco de Lucía, mi padre empezó a presentarlos también en Madrid, cuando él y su hermano Pepe eran los chiquitos de Ajeciras. Yo tocaba con él cuando tenía 7, 8 años, tocábamos el Molindo Café, aquello tan famoso. Y Paco, ya con 15, 16 años, porque era un poco mayor que yo, pues era una auténtica fiera de la guitarra. Era un hombre con unas facultades portentosas. Pero bueno, había que estar con ellos, aprender de ellos y escucharlos. Yo no os voy a cansar mucho, yo quisiera simplemente hacer una serie de toques. Porque ha habido otra cosa que Rafael ha tenido en un gran acierto decir, y es que el guitarista solista, yo soy una gran acompañante al cante porque creo que los duendes, las formas, los compases y sobre todo las tendencias musicales de los diferentes toques hay que acompañarlos en el cante. Yo lo he hecho así. En el baile reconozco que hay que estar mucho más especializado. Quizás dificulta un poco más la técnica más o menos dulce que tenemos que utilizar en el sonido. Los guitaristas solistas como yo hemos estudiado mucho clásico y sobre todo notaréis que la forma de ejecución es una forma como un band musical sin prender nunca jamás absolutamente ni creo en el aire flamenco ni la cadencia flamenca. Y quería tan solo botaros una pequeña idea para que sepáis cómo construimos. Nosotros somos constructores de nuestra propia música. Eso es lo que llamamos en el flamenco tener un sello. Yo escucho dos compases de un guitarista y sé quién es, porque es inconfundible en su manera, en su pulsación, en su sonido y en su forma de decirme el flamenco. Y no hace falta nada más que dos compases. Entonces, guitarristas hay muchísimos que tengan sello, que transmitan y que sean capaces de estar aquí y dar un concierto de hora y media, dos horas, pues no hay tantos. Y luego además, no solamente hay que tener también un poco de suerte y sobre todo ser un gran ejecutante. Yo para crear mi música y para crear los estilos que voy a tocar, os voy a ir explicando poquito a poco, voy a empezar tocando un toque por granaínas. Se habla mucho de las técnicas de compás. Yo quiero empezar con un toque libre. ¿Por qué? Porque la granaína, igual que la taranta, igual que otros toques, igual que la gondeña, son para mí toques descriptivos. Yo lo que os voy a intentar tocar aquí por granaína esta tarde, y os puedo garantizar que no tengo hecho nada más que un pequeño esquema, tocaré como lo yo siento ahora mismo y como yo os quiera transmitir en este momento mañana, es otro. Hoy estoy aquí bien, estoy aquí a gusto y procuraré sacar todo lo que mi corazón tiene en este momento. Entonces, la granaína tiene que tener para mí esa descripción. Voy a intentar dar un repaso de lo que es granada y vamos a escuchar las aguas de granada, los torrentes, las campanas de granada. Pero sobre todo, una obra de flamenco tiene que tener la misma estructura para mí que una obra clásica. Tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Y todo eso debe estar interconexionado, porque si no sería una sucesión de músicas inconexas. Y eso es lo que quizás más dificulta, y eso es lo que quizás Rafael y remontaba, en que puede ser un gran guitarrista de acompañante donde se necesita una serie de falsetas, para motivar al cantador, para dejarlo descansar, pero después faltan esas continuidades, esas formas musicales o simplemente esa intuición musical. Yo voy a empezar tocando con granaína y ya os digo que la idea principal es que conozcáis lo que es. Espero que se escuche bien la guitarra, sí, de aquí creo que se escucha bien. ¡Gracias por ver el video! Música 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 Bueno, como habéis visto lo que es el toque sin compás, es un toque musicalmente muy rico, hay que buscar muchos matices, hay que buscar en la guitarra todos sus sonidos, todos sus efectos, eso es algo que se tiene que sentir, eso es lo que mucha gente cuando se conecta, pienso yo que debe ser el toque, es una forma de conexión. Lógicamente voy a hacer un toque que creo que es fundamental, porque sin él, pues el flamenco siempre hubiera estado cojo, es un toque que ya se ha dicho aquí en este auditorio, que tiene su origen en los romances, y que posiblemente sea para mí la base y la mesa fundamental de lo que es el flamenco, de él derivan otros muchos toques. Los otros días estuve también aquí en la conferencia del maestro Pinilla, y os enseñó lo que era el ritmo de la soleada. Bueno, lógicamente yo os voy a tocar por soleada. En el flamenco hay una dificultad añadida cuando se toca solo, habréis visto que dependiendo de cada uno de los cantaores, cada uno le ha ido dando un sello diferente, y todo es soleada, pero cada uno tiene una forma, un estilo, una manera, ¿no? En la guitarra no, en la guitarra el estilo se lo tienes que dar tú. Yo reconozco que estoy quizás a caballo entre lo que es la escuela más modernista que actualmente hay en el flamenco, pues quizás representada por Vicente Amigo, por José Manuel Cañizales, por tanta gente, que bueno que está haciendo de la guitarra pues una versión diferente. Yo me considero un guitarrista más clásico, mis orígenes y mis formas creo que se identifican más con la expresividad, con el sonido y con la potencia, y quizás la parte técnica ahora, y sobre todo en mis años, ha faltado a un segundo término. Yo voy a tocar un poquito por soleado. 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 Música 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 El flamenco es que es un poco trabajoso Pero en el flamenco Hay que morir con él Hay que sacar todo lo que hay en este momento No se puede quedar nada Tanto en potencia Habéis visto además que La forma de intentar llevar siempre un toque Es de menos a más He empezado Pues con un toque musicalmente Definido Y poco a poco El flamenco tiene que ser como una sinfonía Tiene que ser que vaya en intensidad No podemos terminar simplemente Pim, pim y ya está No hay que morir con él Es una forma y es un arte de transmisión Si no hay transmisión El flamenco no existe Entonces esta forma de transmisión En este momento Es lo que, bueno, pues Marca El día de hoy Mañana será otro día Pero hoy estamos en esta forma Y bueno Y estamos transmitiéndonos así Se nos ha hablado también mucho En la mayoría de las De las conferencias De la seguidilla De hecho, pues también el maestro Pinilla Bueno, igual que Rafael También nos ha hablado un poco de la seguidilla Yo voy a tocar De una forma diferente de seguidilla Él muy bien ha dicho Los toques por medio Los toques por arriba Bueno, pues eso que voy a tocar Es un toque por seguidilla Pero en vez de hacerlo por medio Lo voy a hacer por arriba Entonces ella se llama serrana Y la serrana es lo que voy a Intentar tocar para vosotros Sabéis que es un ritmo Completamente diferente Para mí La seguidilla y la serrana Quizás sean Sobre todo la seguidilla Los toques de más intensidad Los toques Pero no intensidad de potencia Sino intensidad de De alma Intensidad de De lo que es transmisión De sentimiento Gitano canta por seguidilla Cuando se muere alguien Y canta por bulería Cuando está en la máxima De sus felicidades La serrana ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya por las horas que son yo voy a tocar siempre la penúltima, nunca la digamos la penúltima. Ósaneo habla conmíd�� de la bulería. Yo creo que para el flamenco y el que domina el ritmo de la bulería en la bulería podemos meter cualquier cosa. D limite el otro día Nuestro Pinilla estuvo cantando una serie de canciones populares por bulería, por bulería entra hasta la novena de Beethoven entra todo, es cuestión de saberla meter yo, pues bueno, acordándome también de autores granadinos de personas que han aportado desde su perspectiva también forma de flamenco voy a tocaros una bulería pero para que veáis como también la música popular puede llevarse al mundo de la bulería os voy a tocar una versión de una canción recopilada por Federico García Lorca y que todos me imagino que conocéis, que es el andajaleo voy a tocar el andajaleo adaptándola a un toque por bulería para que veáis un poco como se puede hacer esa obra y después entre medias como se puede ir metiendo también las series falsetas de andajaleo lo que sí voy a hacer es que como también se ha comentado ya con el maestro Ramón Montoya cuando compuso esa roteña maravillosa que fue una de las primeras obras que a mí musicalmente me impresionaron él hizo una descomposición de la sexta cuerda, de la primera cuerda que es la sexta a tono de re y la tercera la descompuso en tono de fa sostenido yo voy a descomponer la sexta en re para que este sonido sea así con lo cual ya intento agrandar muchísimo más lo que es el sonido y sobre todo lo que es la música de lo que yo quiero interpretar el andajaleo y Música 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 Música